Uno de los misterios más grandes son los llamados agujeros azules, son verdaderas cavernas en el mar que causan asombro mundial y van a ver por qué. En la China se descubrió el más grande del que se tenga registro. Juliana González nos muestra esta maravilla misteriosa de la naturaleza. Este espectacular agujero azul en una isla del sur de China, conocido por los pescadores de la región como el agujero del dragón o el ojo del mar, ha cautivado la imaginación de exploradores que se sumergieron en sus aguas con sonares, robots submarinos y cámaras subacuáticas. La exploración empezó en agosto del año pasado y recientemente concluyó que es el más grande del mundo, superando al agujero azul de Din ubicado en Bahamas. El profesor Yang de la Universidad del Océano en China cuenta que la profundidad exacta todavía está por determinarse. Influyen factores como la temperatura, la densidad y la salinidad del agua del mar, pero cualquiera que sea el ajuste, la profundidad debe estar alrededor de 300 metros, casi mil pies. El de Bahamas tiene 202 metros. Este alcanza 100 metros más de profundidad. Los agujeros azules como este se formaron durante la era de hielo. Son cuevas submarinas más o menos circulares cuyo diámetro oscila entre 25 y 300 metros, es decir, entre 82 y casi mil pies. Deben su nombre al contraste del azul oscuro de las aguas profundas y el azul más claro del agua alrededor. Los científicos chinos descubrieron más de 20 especies marinas y continúan estudiando la vida marina dentro de este agujero, aunque estiman que las posibilidades de encontrar criaturas vivientes disminuyen debido a la falta de oxígeno después de los 100 metros o 320 pies de profundidad. Juliana González, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.